¡Suscríbete al canal! Así que nada gente, voy a... tengo hasta el día 26 de noviembre el Ultimate Game Pass Sabéis que tanto en PC como en Xbox como en servicio por la nube Para disfrutar casi de un montón de juegos del catálogo de Xbox y de exclusivos y de juegos de EA Play como de Ubisoft Y nada, tenemos hasta el 26 de noviembre así que darle toda la caña posible Para los que os fijéis lo que pago del Digital Plus, 429€ que me han subido ahora otros 20€ Fijaos si sale barato el fútbol, un dineral Pero bueno, ahí si no he incentivado a la gente a que salga a ver el fútbol, estamos perdidos Así que nada gente, se me ha ocurrido la idea de... he creado aquí un Word Y ir apuntando los juegos que quiero probar sí o sí O cual me quiero pasar en ese periodo de tiempo que me han regalado totalmente gratis Luego creo que todavía conservaré la oferta de un euro de otro mes de Xbox Game Pass Ultimate Y también quiero... no quiero jugar a juegos que luego estén en Stadia Que sabéis que tengo también pensado probar Stadia antes de que cierre Que tienen también un mes de prueba Sí, creo que está... tienes un mes de prueba, sí un mes de prueba Y hay también un juego que podemos aprovecharlo antes de que cierre del... no sé cuándo cierra Creo que cierra a finales de Enero Bueno pues no, me refiero de no jugar los juegos que hay aquí Porque podemos aprovecharlo en Diciembre o en Enero Así que nada gente, vamos a la... aquí a... ahí apuntando los juegos que hay que jugarlos sí o sí O probarlos por lo menos para... antes de que... para aprovechar esta suscripción Ya que es gratis, hay que aprovecharla en máximo gente Bueno, en la primera lista y vais a ver 461 juegos que hay disponibles para PC, eh Para PC, yo que tengo un PC así competente Me saco la chorba y puedo jugar a cualquiera en máximo Luego en... en consola, eh... hay mucho repetido Y hay poco... poco juego que llame la atención También le echaremos un vistazo Pero bueno, aquí en la primera lista nada más de empezar Eh... hay que apuntar el... a Playstyle Innocent Ese que es jugarlo sí o sí y completarlo Ese sí me gustaría... eh... eh... completarlo Eh... completarlo Vamos a ponerlo aquí y completarlo Vale Pasamos a otro que me gustaría probar Eh... el Await Out Si encontrar a alguien que quisiera jugar conmigo Echarle un ojo por lo menos Eh... sí, vamos a ponerlo aquí Await... Entonces todos los juegos que por lo menos... Eh... probarlo al menos Vale Otro que estoy... veo ahí Que tengo por así o sí Es el Ace of Empires 4 Sabéis que es una de mis sagas de juegos de estrategia favorita Vale Eso de la primera lista Eh... vamos La segunda Eh... la Liz no que lo tengo El Alien juguemos El Alien tampoco me llama mucha elección El Anthem me gustaría probarlo también Que es un juego que tuvo mucha... Que gráficamente se ve espectacular Pero no tuvo un buen online Pero no sé cómo funcionará esto aquí En... ¿Cómo se llama? Anthem, ¿no? Me llama la atención Estuviera a punto de comprarlo Pero en una tienda de que... Por... por 4 o 6 euros O 10 euros Y me dijo el tío que no me lo viara Que no iba a poder jugarlo Que estaban los servidores cerrados O algo de eso No sé si será como el caso de... Overwatch o algo de eso Bueno, de aquí no me interesa nada El Astroner Eh... No sé El Astroner a lo mejor me llama la atención Pero este juego está... Esto lo han regalado en Epic Games seguramente Sí que me ha gastado una bala ahí Perdida Nada... 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 Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Nada por aquí Mmm... Mmm... Hay que desgranar Porque si no no me da tiempo a jugar a nada Eh... El Comar and Con Que ya trajimos una partida Me gustaría también jugarlo un poquito Este no sé de qué va El Conan este Esto que es un... Un... Es un... Multijugador de supervivencia Nada, esto es meterte en camisa De once varas Nada, el crackdown tampoco me da la atención Los crisis, nada, eso lo tengo al alcance De la mano The Space, The Axel, también lo regalaron en Epic Game El Death Stranding, si no lo tenéis, el juegazo Que lo tengo yo Y lo estoy jugando Nada por aquí, nada por acá, los Dragon Age Los Dune Un Dune quizás No, no sé, yo Un friendico, a lo mejor el Dune Eterna, por ejemplo A ver, este Esto tique es una puta locura, ¿no? A ver, esto tique es una puta locura ¿Verdad? A ver El Dune Eterna por lo menos Probarlo, eh Si, lo vamos a poner aquí, Dune Eternal Eternal Probarlo al menos Venga, que me voy De aquí Por cierto, lo pongo Lo voy a copiar esto Y ya no Copiar Vale Bueno, nos quedamos Quedando en el Dune Eternal Que estaba aquí Este hay que probarlo por lo menos El Dragon Age El Dune Keeper Los Mass Effect Para meter dentro Dentro de la trilogía Empezada desde el principio Nada, los Fallout Nunca he jugado ningún Fallout A lo mejor Un clásico me juega No sé Pero lo tengo Están a alcanzar La han regalado también Por alguna tienda de estas Así que me pierdo una bala ahí Porque hay que jugar cosas Que solo pueda aprovechar aquí Lo que yo guardo Nada, generación cero Ehhh Co-simulator Nada Los Halo Tampoco El Hellblade El Hellblade El Hellblade Puede estar interesante, ¿no? El Hellblade A ver este Este es espectacular Se ve espectacular, ¿a que sí? A ver, ¿cómo se ve esto? Estaban haciendo la segunda parte, ¿verdad? Si, este lo vamos a... Este me... El Hellblade Vamos a ponerlo aquí No, esto sí El Hellblade Y nada, ehh Si tenéis una... Un PC O un equipo Ehh Creo que está ahora una oferta Por un euro al mes también Ehh Si no Yo creo que es para toda la gente Y podría aprovecharlo Pero es que esto es una puta locura Esto teniendo tiempo Te da coraje no tener más tiempo Parque Jurásico Iron Harbor Nada Relojo Sombros de Granada Nada Los deportes Man Eater Mmm No me hace mucha gracia Smash Point Uno de tenis Tengo juego de tenis Yo no For Simulator Nanananana El Nakara este Me suena Y no sé de qué ¿Esto qué es? Esto es un Batalla Royal de cuerpo a cuerpo Buf Bueno Nada Esto es para meterle muchas horas Fuera Nakara no Nakara Sombros de Mordor Los Ninja Gaiden Pero esto sería mejor en consola Los Ninja Gaiden ¿Jugarlo? ¿Alguno? Nada 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 Persona Lo tengo el 5 En la Playstation 4 Plan versus Ambo El Populus Hostia este es un clásico El Populus El Quay El Prey El Record Lo tengo en físico Madre mía Es que ojo Que entidad de juegos que hay El Score Pero tampoco No te creas que me llama mucho la atención De la temática del Score Lo veo muy paralelete el juego No sé No me llama mucho la atención El Soma El Spore Este si me gustaría probarlo El Spore A ver que tal va esto Después de 20 años Yo lo tengo Creo que original Pero nunca lo llegué a jugar en PC Y se trata de Crear vida En un planeta Es muy original Me acuerdo que la presentación Lo presentó Robbie William En Paz Descanse Pero por estar una partida Es un Nautica Swanser Obrera Lo tengo Nada por aquí Te limiente Este que está curioso Este lo tengo En la suite A ver este Esto es ¿Tenéis un videojuego sano? Bueno Este es tío que está interesante Telling miente Bueno vamos a apuntarlo este Este es curioso también Telling Pondias Vamos a probarlo aquí Probarlo también Joder macho No se queda la puta barra Aquí Es que hay tantos 420 y tantos 423 juegos creo que había No hemos quedado por aquí Más o menos The Long Dark Los Devil Within Que los tengo de físico El Tormen Este es un juego Muy 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 Espeso De De rol Si mal No me equivoco Pero de la Esto es para medir Y con mucho texto Todo el juego Que estoy apuntando Por lo menos Va a haber partida Casi seguro A ver No hay Es un juego Yo creo que va a ser Mucha tela Mucha tela Es mucho texto Creo Me recuerdo que había Mucho texto Necesitamos algo más directo Vampire Survivor Este podemos Echar también una partida El Vampire Survivor Vampire Survivor Aunque está muy barato Este Vampire Survivor Vampire Survivor Vale Y A ver Que falta por ahí Sigo bajando Sigo bajando No se que para esto Yo creo que estamos ya Aquí en la última fila Vale Vampire Survivor El Windjammer También hay que probarlo El Windjammer 2 Este que apuntarlo también Windjammer Por lo menos Tiene que ser una partida Que este Tiene que ser muy divertido El juego este Recordar el clásico Vale El Woz State 3D El clásico Refre Que lo tengo instalado también Los Yakuza Joder Aquí todos los Yakuza Para empezar Tela marinera Y nada Y aquí ya sería el último Aquí ya no De momento tenemos Que Uno Dos Cuatro Seis Ocho Nueve Y intentar pasármelo Este Uff Ya tiene tela Y bueno Vamos a echar un vistazo A los juegos A los que hay En consola Yo creo que la mayoría Funcionará en mi Xbox One X Y casi Se parece mucho El catálogo De De Xbox En consola Al de Al de PC Solo que en PC Lo voy a poder jugar mejor Porque está mejor optimizado Y Y es más potente Por ejemplo Battlefield no está en PC El Black Que este tampoco está en PC El Bleed League ¿Esto qué es? Vista rápida ¿Esto qué es? Nada Esto es como un Batalla Royal también ¿No? Nada, nada, nada No queremos Batalla Royal Ya El Astromer A ver si podemos apuntar Por aquí alguno Por enchufar la consola también Y aprovecharlo un poquito más Este es un clásico El Brutal Legend Brutal Legend Este tío que está Curioso ¿No? Brutal Legend Eh, a ver El Brutal Legend Pero esto es un A ver ¿Esto qué es? Esto es un Acción, aventura y estrategia Y simulación Eh Brutal Legend Vamos a apuntarlo Me parece curioso el juego Brutal Legend Consola Bueno Consola Nada ¿Qué ilusión hace De tener esto, eh? Eh Que Poder probarte Un chorro de juegos 8% de juegos Los Crysis Los Dangarropa Eh Dante Inferno Pero es que lo tengo Eso es que le gasté una bala Los Death Pay Death Pay Inition Si hubiera Si te hubiera metido La saga Death Pay Pero Nada Los Dune Los Dragon Age A ver Los Fable Los Fable Los tengo Fallout FIFA Hostia Los FIFA FIFA mentira Lo tengo Lo tengo Que si no Lo quiero guard Vamos a la página Hay que caer Otra Son 477 juegos Tenemos apuntado Para PC El Immortal Fanny Racing Este también Me llamaría Optimizada Para Xbox X y S Pero este Claro Este sería Para Para La nueva generación Este habría que mirarlo Si está En Si está en PC Pero creo que no Porque no lo he visto Little Red Tour Que cantidad de juegos Es que no paran De salir juegos Aquí Vamos Necesita una vida Aquí El NBA Line 19 Lo voy a probar También Me gustaría probarlo A ver que tal Los últimos NBA Live Por probarlo Un partido De juego Algo Los NHL El clásico NHL Los Ninja Gaiden Que para consolas Nomad Sky Lo tengo Esto es para Traveler Bueno Esto es el rol Esto es para tirar Desde toda la vida También jugando Eso Los Perferdar Y sigue 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 El Rage Me estoy pensando Luego cuando se acabe La suscripción Dejarla ya fija Con esto Se te acaba La vida Si no Paran Bueno Esto lo hemos apuntado En PC A ver El Onda De Onda Y este Este también Tiene muy buena Crítica El juego Este Pero este Será Para console Y para PC También Esto será Bueno Pues este Muy largo Creo que va a ser ese Quiero algo más directo Este creo que es de De la Si Este es por una Hecha por la Por la Por una Empresa de Ucrania Me suena Este Este Si está en PC ¿Verdad? Si Bueno No se acaba esto Gente No se acaba De Títulos Venga Más títulos Los 4 Los Yakuza Fue un Y ya se Acabaría aquí Pues bueno Ya tenemos aquí Apuntado Yo creo que Ya en apuntar Más sería Tontería Porque ya no Porque ya no Me va a dar tiempo A tanto En 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 un En un En un En un cosa De menos de un mes Así que nada Gente Tenemos apuntado Que de esto Casi todos Habría partida A Playtel Y no sé Si a Playtel Y no sé Por lo menos Traer una partida El primer contacto Porque luego Sabéis que las series No las veis Y luego los demás juegos Me gustaría por lo menos Probarlos Y traer una partida Y Y Y a ver que pensáis Sobre el juego Y nada gente Me lo han regalado Hay que aprovecharlo Hay que vivir la magia De los videos de juego A tope Que luego Bastante el día Largo es para Estar penando Y nada gente Un saludo Si no estáis Suscritos Suscribiros Que no cuesta nada Y nada A seguir trayendo contenido Vale gente A pasarlo bien Hasta luego Hasta luego Hasta luego